Reconoce el gobierno de Nayarit haber cambiado los colores de la bandera nacional por los de Morena. El mismo gobernador, se llama Miguel Ángel Navarro, este señor, bueno, ya ofreció más bien una disculpa a través de su cuenta de Twitter, que dijo, pues discúlpenos, fue un error, fue involuntario, ya sabes, ¿no? O sea, no, 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 ni cuenta, este abato ni supo, ni se enteró, pero pusieron, ándale, en todas las plazas públicas, los colores de Morena ahí en lugar de los colores de la bandera. Por motivo de la celebración, de adquisición de pretexto a la celebración de los niños héroes y los adornos patrios que deben llevar algunos, como tú dices, a las plazas públicas, pusieron este bodrio, o sea, que es una burla la bandera nacional. O sea, ¿qué ganan, pues? O sea, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren que la gente diga, no, mira, qué bonitos colores, así debe ser la bandera? O sea, oye, estamos hablando de una dictadura, no se dan cuenta que el mensaje es totalmente aberrante. Ya los colores tricolor del PRI, eso, ya el PRI ni existe. Bueno, es más, el PRI ya es de Morena, hombre, ya tranquilos, ya no se angustien, no sé, no se preocupe. Oye, pero al amigo que se le ocurrió, según esto, es alguien que trabajaba en imagen pública, ¿no? Sí, 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 eso es lo que dicen. Pero, ¿tú crees que un gobernador no se entera de una cosa de ese tamaño? No, o sea, mira, les vale, es que a muchos les vale, hasta que empiezan los ramalazos en las redes. Pues el día cuando empezaron a sentir... Incluso no fue el mismo día, empezó hasta el día después que alguien se dio cuenta y empezó a subir a redes. Claro. Se viralizó en todo el país, todo el mundo empezó a decir, oye, qué falta de respeto. Y fue cuando salió el gobernador a ofrecer las disculpas. Pero bueno, pero el problema en este caso particular no es una simple ofensa a la bandera, es una infracción a la ley. Así es, así es. Porque es un delito que tienen que, o sea, le tienen que aplicar la ley a quien se le ocurrió. Si en este caso el responsable llegara a ser el gobernador, que no creo porque le pueda tocar eso, fue la idea. No, no, él va a decir... Esto fue un lamiscón, ¿eh? Quedar ahí con el presidente. Alguien que quiso quedar ahí. Mira, presidente, aquí estamos desde morena, 100%. Oye, Dios, quiero... Bueno, pues ahí está el tema. Estamos en Entre Todos Digital. Suscríbanse, Entre Todos Digital, en tu canal de YouTube. Se lo recomendamos.